¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos hecho el propósito de dar una recomendación. Una recomendación de estrategia para poder llevarnos mejor con nuestros perros. Empezamos con elevar nuestros criterios. Ahorita empezamos a darle. Cambie sus creencias que nos limitan en ocasiones y cambie su estrategia. Si nosotros elevamos nuestros criterios, pero no cambiamos nuestras creencias, pues no vamos a pasar de ahí. Pero si cambiamos nuestras creencias y después mejoramos nuestra estrategia o la cambiamos, vamos a tener mejores resultados. Esto yo lo saqué de... estudié algún tiempo programación neurolingüística. Me gustó bastante y eso es lo que yo creo que me ayuda para que tenga una mejor comunicación con los perros. Así es que es lo que yo les comento. Y si quieren ahondar, bueno, pues ya buscar por ahí la información en internet. Empezamos a trabajar con Cami. Está muy contenta. Vamos a seguir trabajando obediencia, aunque luego parezca aburrido la obediencia. Pero es la base de cualquier buena relación con nuestros perros, la obediencia. Estoy olfateando. Vamos a dejar un ratito que olfatee. Para que no se sienta presionada, que salga nada más a trabajar. Vamos a dejar un ratito que olfatee. Empezamos a caminar, se quería jalar y con un simple jaloncito, sin que se maltrate y no diciéndole nada, ella corrige. Vamos a dejar un ratito que no se sienta presionada, si trabaja. Cuaro, vamos a dejar un ratito. No son totalmente puro. No son tan atrobado lo que se anlatan. Todo está mal, yo espero que no mas noirsin. para caminar con correa la correa debe de estar floja sin tensión si nosotros ponemos tensión en la en la correa voy a dejar esto si nosotros ponemos tensión en la correa le estamos transmitiendo inseguridad nerviosismo y ella automáticamente toma el control cuando se quiera jalar nada más un un ligero jaloncito como corrigiendo nada más y ya, no más y si se vuelve a jalar lo mismo otro jaloncito y aflojar la correa hasta que ella entienda que es caminar sin que se jale y sin jalones y ya es y ya es y ya es Sienta-no se siente eso es muy bien junto Cammy junto eso es eso es muy bien Cami Juntos, eso muy bien muertito muertito muertido eso muy bien muertito muertito cuatro o cinco pesos algo muy importante ahorita se dieron cuenta de la reacción que me quiso arrebatar la salchicha y yo inmediatamente la corregí y de nuevo a trabajar no pasa nada para para no dejarla en negativo a Cami ahorita ahí me está bien, me está escuchando y que sea así lo que no les guste, luego un rotundo no, y con fuerza no, y ya la perra reacciona y después cambiar automáticamente la voz sienta sienta, sienta eso, muy bien junto junto muy bien monica, muy bien junto junto eso junto 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 eso es muy bien sienta eso es muy bien voy por el, junto, 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 eso, muy bien, muy bien bonita, eso es, junto Camille, junto, junto, no, ya no quiere, junto, 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 eso, muy bien, junto, eso, muy bien, muy bien, muy bien, eso, muy bien. junto 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 sienta sienta eso muy bien muy bien bonita voy por el junto, junto Cammy junto eso es, sienta sienta Cammy, sienta eso muy bien muertito, eso muertito muertito, muertito eso, bien muy bien bonita ahí esta su premio, eso es otros 5 pesos eso, muy bien ya o quieres otros 5 pesos a ver a ver y eso era un 2.50 ahí esta otros 5 pesos a ver muévele junto junto, junto, junto a ver a ver a ver a ver a ver con el a ver con el Prefieren estar con nosotros, prefieren esperarnos, prefieren preguntarnos, esto es la razón, esto y el cariño que les demos, con eso las convencemos, con premios, premios por portarse bien y un rotundo no cuando no queremos que hagan las cosas. Voy por el, eso bonita, muy bien, ándale con ganas, venga, no, sienta, bueno a tu ritmo pues, pero aquí en el muertito si le echas ganas, órale muertito, muertito, ándale pues. Está bien, bonita, qué bien, otro cinco, ándale. Ah, ya después es estafa, a ver, sí, sí se mueve con salchichas, a ver, pero cada vez le das menos, venga ya, vamos. Eso, eso, muy bien, eso, eso, muy bien, eso, eso, muy bien, eso, si se dan cuenta, si se dieron cuenta, si son observadores, ahorita al caminar ya no alfateó, en esta última que caminamos ya no alfateó. Eso, esos son los detalles que hay que tomar muy en cuenta para que nosotros distingamos, para que sepamos distinguir por qué se jalan. De repente se jalan y no sabemos por qué. Pero, aquí está la clave, junto, junto, bonita, eso, junto, junto, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bien, eso, muy bonita, junto, 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 junto. Con esto, la dejamos, para que no se, por qué son 15 minutos o 10, porque en esos 15 minutos debemos de tener la total atención del perro, no lo debemos de dejar, que nos estén viendo, que sea intenso, para que sea duradero. Bueno, nos vemos el día de mañana, quieta ahí, te quedas quietecita ahí.